Yo sé que usted es mujer ajena, yo sé que usted es mujer de hogar Tienes tu esposo y también dos hijos y les prohibido volverse a morar Yo sé que usted es mujer ajena, yo sé que usted es mujer de hogar Tienes tu esposo y también dos hijos y les prohibido volverse a morar Porque juraste ante la ley divina del matrimonio abstenerse y no pecar Mujer ajena, los dos nos vemos cuando pasas por la calle Con tu familia y tu marido de la mano, somos culpables de un mismo delito Cuando en la cama gozamos y pecamos Mujer ajena, Dios nos perdone cada beso que nos damos Pero nos gusta y que bien no la pasamos Y aunque es prohibida yo sé que vale la pena Que sea siempre para mí Mujer ajena Yo sé que usted es mujer ajena, mujer que no se puede enamorar A escondidas matamos las ganas de dos pasiones, amantes nada más La tentación fue el cruel inicio de algo que ya no puede terminar Mujer ajena, los dos nos vemos cuando pasas por la calle Con tu familia y tu marido de la mano, somos culpables de un mismo delito Cuando en la cama gozamos y pecamos Mujer ajena, Dios nos perdone cada beso que nos damos Pero nos gusta y que bien no la pasamos Y aunque es prohibida yo sé que vale la pena Que sea siempre para mí Mujer ajena